Entonces, estamos en nuestra clase 21 Última clase que tiene slides Esta es la última que tiene slides De todo el semestre Así que hemos llegado a 21 slides Que se hicieron en 21 o más reuniones Por Zoom Hemos llegado bastante lejos Creo que hemos ido bien metódicamente avanzando el curso Y toda esta semana Junto con la otra semana Eso era otra cosa Yo también creía que las clases terminaban esta semana Pero tengo entendido que terminan ¿Qué día es? Claro, terminan la otra semana Día 22 Así que tenemos 4 clases Para terminar todo el semestre No es mucho Pero va a ser suficiente Para que puedan entender También lo que es la programación en GPU Entonces Nosotros Nos detenemos un poco Y miramos el curso desde lejos ¿Qué hemos estado aprendiendo en este curso? Que se llama Programación Paradigmas Funcional y Paralelo Entonces Como primer punto Hemos aprendido lo que es el paradigma funcional ¿Cierto? Que tiene hartas partes ¿Ok? Todo esto que se basa en las funciones que son puras ¿Cierto? Identificar las de las que son impuras Y bueno Y todo lo que se desencadena a partir de esta idea Después Conectamos lo que era programación Funcional Con programación paralela Y llegamos a esa unidad 2 del curso Donde paralelizábamos nuestros códigos Que estaban hechos en Haskell Y ocupábamos herramientas propias de Haskell Algunas monadas ¿No es cierto? Que nos permitían Generar cómputo O secuencias de cómputo A ser evaluadas En paralelo De cierta manera Utilizamos las monadas Para Nuestro favor Y Y Y en fondo respetar Todos los beneficios funcionales Al momento de programar en paralelo Entonces Una Una de las grandes gracias Que se produjo ahí en la unidad 2 Fue que Nos dimos cuenta De Cómo Cómo El paralelismo En el Paradigma funcional El paralelismo Aparece Solo Básicamente aparece de forma natural Sin Sin forzar mucho O sin cambiar mucho el código Necesariamente Entonces Esa es como una de las grandes promesas De la De la programación funcional Entonces Eso quiero que Quiero que Se me internen A partir de ahora Que Si ustedes les preguntaron En el día de mañana Cuáles Cuáles son las gracias Por qué Por qué es bacán Aprender programación funcional Una de las grandes cosas Es que El paralelismo Sale de forma natural Y ustedes ya Pueden ser testigos De eso Y después Pasamos a la unidad 3 Que es nuestra Unidad Más clásica ¿Ok? Eso no quita Que siga Que siga Súper moderna Y vigente De hecho Está súper moderna Y vigente Lo que es la programación clásica Y ahí Comenzamos viendo Lo que es programación En CPUs Utilizando OpenMP Y lo vimos De manera Bien breve Porque Eso es como Un túnel Que uno puede ir Muy profundo Por lo tanto Tuvimos que controlarnos En ese sentido Y llegar hasta A entender Que existen Las paralelizaciones Automáticas Asistidas Por los Hints Que uno le da De compilador De OpenMP Y también existe La paralelización Manual Que uno Tiene Como un Sandbox Para hacer El diseño Paralelo Que se le dé La gana Utilizando Constructos Que son más Elementales No tan global ¿Cierto? Y ahí vimos Cómo hacer Un patrón Map Y cómo hacer Un patrón Reduce Tanto de manera Manual Como de manera Automática Y ahí dejamos Lo que era Programación Paralela En CPU Como una invitación A que lo sigan Explorando Y ahora Hoy día Vamos a hacer Otro Mini cambio De capítulo En la unidad 3 Y vamos a ver Programación En GPUs Entonces la Programación En GPUs Vamos a entenderla Cómo se Diferencia De lo que es La programación En CPUs Y por qué Se diferencia Esa diferencia Es temporal Es Absoluta Es teórica Vamos a entender Todas esas cosas Y ojalá Que les salgan Varias preguntas Para que las hagan Y se les puedan Aclarar Voy a tener El chat acá O sea Que me ocupo Un montón de espacios En la pantalla Pero Es necesario Ya Entonces Esta va a ser Las cinco partes Que vamos a ver De la clase De hoy Primero va a haber Una pequeña motivación Después yo les voy A presentar CUDA Que es la Plataforma De programación Paralela Más usada Hoy en día Les voy a mostrar Algunos ejemplos ¿Ok? Y en realidad Dependiendo Si nos Si nos adentramos En los ejemplos Probablemente Lleguemos Hasta el punto Tres solamente Quizás Lleguemos Hasta Saksping GPU De lo contrario Si no Pasaríamos Más Superficial Y luego Haríamos Los laboratorios ¿Ok? Voy a pensar En el momento Cuando nos Encontremos Con eso Ya Entonces ¿Por qué Las GPUs? ¿Por qué Nosotros querríamos Programar Una GPU? Siendo que Estas son Para jugar ¿No es cierto? De hecho Se llama Graphics Processing Unit En vez de Central Processing Unit Entonces Es una unidad Gráfica Para procesar Gráficos Para jugar Videojuegos Con buenos Gráficos Con buenos FPS ¿Por qué Yo querría Usar esta Cuestión? Para De pronto Ponerme a Programar De manera General Científica Tecnológicamente Acelerando Todos los Problemas De esas Varias Acelerando Las soluciones A los Problemas ¿Por qué? O sea A ustedes Debiese salir De esa Pregunta ¿Por qué Uno querría Meterse En esa Cuestión Si estamos Bien Con CPU Y no Queremos Más? Bueno Resulta Que El nivel De rendimiento Que entregan Las CPUs Para algunos Problemas Es Acotado ¿Ok? Se considera Acotado En el Estado Del Arte Es decir Que Si bien Podemos Encontrar Procesadores Muy potentes En ciertos Problemas El diseño Que tienen Las CPU No No es El adecuado No es El adecuado Para solucionar Estos tipos De problemas Que aparecen En la ciencia Y en la tecnología Hablo Ciencia Tecnología Como para Que se imaginen Problemas Científicos Puros Y también Problemas De ingeniería Que ocupan Y no ocupan En mayor o menor Grado Ciencia ¿Ok? Entonces ¿Cuál Es Ese Como No aprovechamiento Óptimo Tiene que ver Bastante Con el control ¿Ok? Hay ciertos Diseños Paralelos Que necesitan Tanto control Y tanto Entrelazamiento De Lógica ¿Ok? No tienen Una lógica Tan complicada Y esto es algo Que pasa Bastante En ciencia Que Si ustedes Miran el fenómeno Si ustedes Están estudiando Algún fenómeno Supongamos El movimiento De las gotas De agua De la lluvia El movimiento De un fluido Ya Completo O El movimiento El viento La transmisión De calor Con una ecuación Diferencial La transmisión De una onda Una simulación De partículas Que actúan Por gravedad O por Electromagnetismo O por lo que sea Por alguna fuerza Etcétera Todos estos problemas Así Presentan Una característica En común Que es que En su Visión Macroscópica Al verlos Como un todo Se producen Fenómenos Súper complejos Muy complejos ¿Ok? Sin embargo Al verlos De manera Microscópica Al ver Como una Ventanita Chiquitita ¿Qué está pasando? Si ustedes Se ponen a mirar Con lupa ¿Qué es lo que pasa En una parte Ocurren procesos Súper simples Y eso Suele pasar En nuestro universo ¿Cierto? Que eventos Muy simples Pero sucediendo Muchos Miles Millones Interactuando Entre ellos Generan un fenómeno Mucho más complejo Que ninguno Que ninguno De los simples Lo tiene codificado Genera un Efecto Macroscópico Mucho más complejo Impredecible A veces Que nunca se ha podido Predecir En base A las interacciones Pequeñitas Que había Entre los elementos Entonces Entonces esta lógica De Llevar Por una simulación Procesos Que En su Aspecto Microscópico Son simples Está muy Es muy Compatible Y esto Se produjo Como un poco Como por suerte ¿Verdad? En gran parte Hace muchos años Se produjo Un poco Por suerte De que La tarjeta gráfica La que procesaba Píxeles Y vértices Y triángulos Resultaba Que tenía Justamente Un diseño En que le daba Preferencia Al procesamiento Y no tanta Preferencia A lo que era Control y caché Por lo tanto En los mismos Centímetros Cúbicos De chip Que se ocupaba De la CPU Nosotros Podíamos Encontrar Mucho más Procesamiento Disponible En una GPU A sacrificio Por supuesto De control Y caché Pero la promesa Estaba En que estos problemas No necesitan Tanto control Y caché Como lo necesita Un programa Complejo Como un Administrador De tarea Un gestor De procesos El sistema Operativo Completo En sí ¿Ok? Todos estos programas Un antivirus Por ejemplo Todos estos programas Que vienen Como de nuestra Construcción Más humana Son complejos Curiosamente Son Súper complejos En su aspecto Microscópico Ya ¿Ok? Entonces Generan Procesos Que Por los cuales La CPU Se diseñó De esta manera Como para poder Cubrirlos bien Así que Por ahí Parte Un poco La motivación ¿Ya? Pero después Esta motivación Tenemos que concretarla O sea En algo En algo Tangible ¿Ya? Ok Habíamos dicho Que la Que la CPU Entonces Puede disponer De más unidades De procesamiento En un mismo espacio Comparado a la CPU Debido a la Al diseño Que tiene En cada uno A lo que se decidió Hacerle énfasis En cada uno Bueno Ese énfasis Cuando el problema Justamente Es lo que yo Les he mencionado Produce Una Capacidad De cómputo Bastante Grande Si es que Se cumplen El tipo De procesamiento Que es ad hoc A una GPU Entonces El gráfico A la izquierda Nosotros tenemos Un gráfico En los años Desde el 2008 Al 2017 De ¿Cuántos Gigas? Ven chicos Un segundo Ahí sí Ya disculpen Se pasó a poner un Video Ya Ahí sí Entonces Lo que estaba Diciendo Era que Estas giga Operaciones Por segundo Son operaciones De punto Flotante Ustedes Si me pueden Por favor Contestar Si yo les digo Operaciones De punto Flotante ¿Qué se imaginan? Háganme un ejemplo De operación Punto Flotante A ver en el chat Alguno Cualquier cosa Una operación En punto Flotante ¿Quién se anima a escribir una? ¿Quién se anima a escribir una? ¿Alguien se la juega? Bueno No es tan seguro Lo más simple Una de las cosas más simples Que podríamos hacer Sería Definir Ejemplo Dos floats Estoy Anotando El tío se va a ver Dos floats Así Y bueno Ahí no hay una operación Todavía Pero ahí hay una operación La tercera instrucción Es Justamente Una operación Punto Flotante Una suma De dos Valores Flotantes Eso Es algo súper simple Quizás sonaba más difícil De lo que era Entonces Cuando ustedes Escuchan los Teraflops Gigaflops Petaflops Exaflops Lo que sea Se está refiriendo A cuántas de esas operaciones Hacen un segundo El procesador Bueno Resulta que la GPU Al tener Tantos núcleos Simultáneamente Que pueden trabajar Simultáneamente En un problema Si este problema El programador Lo paraleliza De tal manera De que el mismo problema Haga uso De todos estos núcleos Disponibles Eso pega El programador Ahí Definir Esa 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 distribución ¿Cierto? Del trabajo En los recursos Si logra hacer eso Entonces va a obtener Una aceleración De rendimiento Más Bastante más allá De lo que podía hacer La CPU Para ciertos problemas Entonces cuando el problema Es compatible Se produce esto Que es Un salto Que puede llegar a ser Casi de un orden De magnitud Y de hecho Hoy en día Puede ser de un orden De magnitud En operaciones Punto flotante Y al mismo tiempo Puede ser Tan bueno Tan bien No solamente En procesamiento Sino que en Velocidad Acceso a la memoria Principal Así que ojo Y eso nos escucha Muchas veces Pero La Las GPUs Tienen muy buena Ancho de banda A la memoria Esto es Se mide en gigabyte Por segundo O sea ¿Cuántos gigabyte Por segundo Pasan? ¿Cierto? ¿Cuántos gigabyte Pasan en un segundo? Cuando se está Trabajando un problema Se están leyendo Escribiendo datos Entonces fíjense Que Bueno Puede llegar bastante Elevado Más de un terabyte Por segundo Puede llegar Y Mientras que En CPU Eso está bastante limitado Por la tecnología De las memorias RAM De lo que es DDR Cómo funciona Etcétera ¿Alguno de ustedes Ha medido Cuánto Ancho de banda Tienen Cuando usan la RAM? ¿Alguno Tienen una idea Más o menos Del orden de magnitud? ¿Cuánto anda? ¿Cuánto anda? Bueno El gráfico lo dice ¿Ya? Y de hecho anda por ahí Como alrededor de 100 gigabyte por segundo Algunas más Otras menos De hecho Esto llegó hasta el año 2017 nomás Así que Pueden proyectar eso Un poco más Un crecimiento Un poquito más ¿Me escucho bien? ¿Cierto chicos? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? Ya Ok Bueno Hoy en día Chicos Esto es para contarles Un poco Cómo ha cambiado La cosa Esto está cambiando Rápido Entonces No podía llegar Y enseñarles Como la Segunda era Que era como La Era como la Estándar Esa era Era el medio Era la Segunda era Pero quiero contarles Que las cosas Cambiaron en un momento Cambiaron de nuevo Y hace poco Estos últimos cuatro años Volvieron a cambiar De manera fuerte Entonces Y van a seguir cambiando Seguro Y en general La programación paralela Va a cambiar bastante Eso ya es un hecho Entonces Partamos primero Con La historia De la GPU La historia De la GPU En el sentido De cómo Fue Encontrando Su nicho De programación Científica Tecnológica Porque dijimos Que en un momento No tenía nada Que ver con eso Todo partió El 2003 Eran bastante Pequeños Ahí 2003 ¿Cierto? Entonces En esa época Primero que todo Quiero aclarar lo siguiente Que antes del 2003 También habían tarjetas gráficas ¿Ya? Pero No eran Tarjetas gráficas Programables Por lo tanto En el 2003 Fue una fecha importante Porque Salieron las primeras Tarjetas En donde Los programadores De videojuegos No solamente Podían programar Su videojuego Desde la CPU Las partes De la CPU Que corresponden a eso Sino que también Ahora por primera vez Tenían la posibilidad De programar La parte gráfica Que ocurre en la tarjeta O sea Ellos podían programar Cómo una textura Aparecía Cómo una textura Desaparecía Si querían que ocurriera Un efecto particular En una textura Tenían un sandbox De programación Para los vértices Y las texturas Y los pixeles En general Por eso es que Se dio un salto Si ustedes se fijan Como del 90 y algo A los primeros Años del 2003 Por ahí Van a ver un salto Grande En gráfica Y ese salto Ocurrió Gracias a la GPU programable Esa era Entonces No tiene mucho Que ver O sea Ese hecho No tiene mucho Que ver Con programación Científica ¿Cierto? Les estoy contando Como un dato No más Pero Pero Lo que ocurrió Fue lo siguiente Que La La comunidad Científica Quienes hacían Simulación De partículas Físicas De pronto Algunos No sé qué lugar Habrá sido Quizá en Estados Unidos Se dieron Se dieron cuenta Se dieron cuenta De que Esos mismos Programas Que se ocupaban Para las texturas Para los pixeles De pronto Ellos los podían Ocupar Para hacer Simulaciones Entonces Ellos ¿Qué hacían? Donde antes Iba un color RGB Ellos ponían Una partícula Con coordenada X y Z Por ejemplo O ponían Una partícula Simplemente Con Donde el RGB Significaba Otra cosa Temperatura No sé ¿Cierto? Entonces Y también Y también Por otro lado Los mismos vértices Que eran para Definir triángulos Y modelos geométricos Lo empezaban a ocupar Para definir partículas También Como ya Estos vértices Son partículas En realidad Que van a interactuar Como si fueran Una simulación De galaxias Algo así Entonces Esa era Se llamó Como el hackeo De la GPU Que en el fondo Ahí ocupaban Los shaders Que son estos Programitas Para las cosas Tráficas Para hacer Otros tipos De propósitos Y esa época Duró hasta el 2007 Aproximadamente Donde ahí Las compañías Que fabricaban Las tarjetas Se dieron cuenta De esto Se dieron cuenta De que había Una oportunidad De que muchas personas Pudían se ocupar Programar las tarjetas No para hacer videojuegos Pero para hacer Ciencia Y avances En tecnología Por lo tanto Por alrededor Del 2007 La empresa NVIDIA Sacó Su plataforma De programación General Para GPU CUDA Y con CUDA Ahora era posible Programar GPUs Sin saber De juego Era como Pero si sabiendo De computación paralela Entonces como que Se volvió De propósito General Y esa era Fue como La era Dorada La primera Era dorada De la GPU Que yo creo Que tuvo el peak Como por los años 2011-2012 Ustedes seguramente Seguro que eran En el colegio Por eso les cuento Entonces 2011-2012 Fue la época Dorada de la GPU Realmente Se hablaba bastante GPU Y por qué Porque empezaban A salir simulaciones Aceleradas Librerías Que aceleraban Un sinfín de cosas Y de pronto Como por el 2015 Aproximadamente Desde el 2015 2016-2017 Como que hubo Una especie Como que se Apagó un poco El entusiasmo Yo ya estaba Trabajando en eso Entonces les cuento El entusiasmo Como que bajó un poco Porque No había Como que se habían Agotado No, no se habían Agotado Quizás Muy exagerado Pero Se estaban haciendo Más difíciles Las oportunidades De innovar Como del punto de vista De quienes Trabajan En encontrar Innovaciones En el uso De la tarjeta Como que se estaban Agotando Como que ya Todo lo que a uno Se le ocurría Ya estaba hecho Ya estaba inventado Por alguien En algún lugar Del mundo Entonces solo quedaba Simplemente hacer Aplicaciones Pero ya El ámbito De investigar En esto Se estaba De cierta manera Quedando un poquito Corto Habían ideas Igual Pero eran Más elaboradas Eran como De calibre Más avanzado Entonces Por cosas De la suerte Para la industria GPU Ocurrió El segundo Boom De la inteligencia Artificial ¿Cierto? Cuando la inteligencia Artificial Despegó Alrededor 2017 Por ahí Empezó a aparecer En todos lados Y En realidad Empezó a aparecer Un poco antes Y yo iría Como en 2014 15 Entonces como Medio traslapado Con lo que es La época De enfriamiento Del entusiasmo GPU Pero justamente Ahí eso sirvió Para entibiar Y volver a despertar Y por el 2017 Debido a que Empezaron estos usos Intensivos De GPU En inteligencia Artificial Las empresas Nuevamente Pasó algo similar A lo que pasó En el 2007 Se dieron cuenta Que Había una oportunidad De De que quizás En el fondo Los de envío Empezaron una cosa Como lo siguiente Como Si estas personas Están usando la tarjeta Para hacer tanta Inteligencia artificial ¿Por qué no mejor Nos fijamos Cuáles son las operaciones Específicas Que hacen ellos Y les Imprimimos en el chip Funciones Por hardware Que hagan justamente Lo que ellos hacen Para entregarles Un rendimiento Superior A lo normal Como exageradamente Superior Y ahí Ellos introdujeron Entonces Los núcleos De propósito específico Que se llaman Y el primero Que introdujeron Fue el tensor core Para hacer las operaciones Tensoriales Que tienen que ver Con matrices Y en particular Tiene que ver Con el producto De matrices Entonces Entonces un tensor core Lo que Lo que traía Como 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 novedad Al estado Del arte Era que Ya no era necesario Programar Un producto De matrices Como Nosotros lo programamos Usualmente En paralelo Sino que Ahora Podíamos Ocupar Una unidad De cómputo Que se encargaba Automáticamente De un producto De matrices Pequeño Nosotros simplemente Teníamos que encargarnos De orquestar Todos estos productos De matrices Pequeños Si queríamos hacer Un producto De matrices Más grande Entonces ustedes Lo verán Como bastante limitado ¿Cierto? Como Pero esto es solo Producto matrices Es como Muy De nicho Pero resulta Que hay muchos problemas Que se pueden mapear A producto matrices Entonces No fue tan nicho Al final Resultó ser Una idea Súper buena Y con eso Salió el boom De la inteligencia artificial Y la inteligencia artificial Hoy en día Puede estar instalada En sistemas En tiempo real Sistemas que contestan Al instante Detectores de emergencia Etcétera Porque ya el tema De la velocidad Ha sido Mejorado bastante En estos últimos años Ya chicos Entonces Déjenme ver Ya Entonces ¿Hasta ahora Tienen preguntas? ¿O algún comentario? ¿Curiosidad? Me gustaría preguntarle A ustedes chicos ¿Cuándo fueron Su primera ¿A qué edad Fueron sus primeras Experiencias Con cosas como Comprar una tarjeta Gráfica? ¿A qué edad Tuvieron esos primeros Contactos? Porque eso Realmente Requiere como Como Tener que realmente Mirar un poco ¿Cierto? No necesariamente Los papás de uno Van a Van a cachar Y les van a Pasar de regalo Una tarjeta gráfica ¿Cierto? A veces uno Como niño Se da cuenta Antes Que necesita eso No sé si Algunos Ahí pueden contar A los 10 Bastante chicos ¿Alguien más Quiere compartir eso? Aún me compraban Pura envidia Cerca de 6-7 años 17 Algunos bien chicos Algunos bien chicos Yo Si quieren saber Mi caso Yo más o menos Como a los Debería ser Como a los A ver Déjeme sacar la cuenta Creo que como a los 13 años Tuve que haber Tuve que haber Cachado Como Me tuve que haber Estado Como Dado cuenta De que Estaban saliendo Tarjetas El tema es que Era un poco distinto Antes Porque no No eran tan Tan populares Entonces Yo a los 13 Años Claro Era como No, no, no Miento No, no A ver No, sí Sí, sí Puede ser Yo creo que Mejor dicho Cerca del Año 2000 Cerca del año 2000 Por ahí Yo no estaba Consciente de este Tipo de tarjetas Entonces Soñaba con Tener una envidia Créanme Pero No fue posible Para mí Tener una envidia Así que Solo me conformaba Con otras Que eran Como alternativas Que Ni siquiera Era AMD O sea De hecho AMD Era de otra Empresante Ati Eran otras Bien alternativas Unas que eran Marcas CIS Y que eran Bien malas Para serles honestos Muy malas Todos los juegos Corrían lento Pero ese fue El primer acercamiento Entonces Les preguntaba Porque Si vemos la respuesta De ustedes Pasa algo similar De hecho Me sorprende Por ejemplo El caso de Bastián Jorge José Edad es súper baja Entonces Eso muestra Que la GPU Después con el tiempo Fue Siendo cada vez Más atractiva Incluso para Para los niños Y yo no sé Si los padres Estaban conscientes A veces los niños Tenían que explicarle A los padres ¿Cierto? Que había que comprar Una pieza Que se llamaba Tarjeta Gráfica Que a veces Los padres Si no son de tecnología No tienen por qué Estar obligados A saber eso ¿Cierto? Bueno Tras esta revisión Histórica Volvamos a enchufarnos Un poco A lo que es La programación De GPU Entonces La programación De GPU Por supuesto Que tiene que seguir Un modelo De programación Todas las cosas Que nosotros programamos Tienen un modelo De programación Que es como La manera Que tiene que pensar El programador Para que en el fondo Llevar a cabo La tarea Usando las instrucciones Que se le disponen Entonces El modelo De programación En GPU Antes de verlo En acción Quiero un poco Contarle En qué se basa Cuál es la manera De pensar Entonces El primer punto Es que se basa En la idea De que el paralelismo Debe ser masivo Ese es el primer principio Entonces No estamos hablando De De tirar un cálculo Con dos threads Ni con cuatro threads Ya Si estuviéramos Haciendo eso Estaríamos programando Más el modelo De programación CPU Pero aquí estamos En el de GPU Tenemos que hablar Como de De hecho De verdad Tenemos que hablar Como de Miles de threads A ese punto Miles de threads Entonces Ante esa lógica Por supuesto Que nosotros Jamás Sería descabellado Jamás vamos a programar Un thread En particular Así como Programemos este thread Este otro thread Y este otro thread No Porque van a ser Miles de threads Entonces Todo lo que es la lógica Como más CPU La vamos a abandonar Un poco Y vamos a Entender Que estamos trabajando Con muchas Instancias de threads Muchas Tenemos que cambiar Nuestra manera De abordar eso Por lo tanto En vez de programar Cada thread Nosotros programamos Grupos de threads Entonces Es como si ustedes Estuvieran No sé Fueran así Como un comandante De un ejército ¿No es cierto? Y los ejércitos Se agrupan en En grupos O sea Se van agrupando En subgrupo Y después Subgrupo En subgrupo Y tiene Un sentido Porque No se le puede dar Una orden En cada soldado Por separado ¿Cierto? Porque si no O sea Tendríamos Quizá en el futuro Podrá pasar algo así Pero hoy en día No dan las capacidades De gestión Para eso Entonces Se dan órdenes Que van a todos los grupos ¿Ok? Y Y se ocupa Este esquema Que ya habíamos ocupado En OpenMP Que es como Este esquema De enviar Instrucciones En donde Quien las reciba Va a actuar Dependiendo de Cómo esas instrucciones Le aplican a él Con su identificador Entonces Ahí logramos Hacer una Diferenciación De lo que hace Cada uno Pero en el fondo Es como un patrón Patrón paralelo Entonces Esta forma De dar Instrucciones A nivel Como masivo Es muy compatible Con el Data paralelismo De Granofino Que habíamos visto En clases previas Esto Como por ejemplo Supongamos Que ustedes Tienen una matriz De mil por mil Y quieren Multiplicarla Con otra matriz De mil por mil Entonces Ese tipo de cálculos Tan extensos Y tan paralelos Son ideales Para este tipo De cosas Entonces Esta Ejecución Paralela Se hace En modo Single Structure Multiple Data Así como a nivel Un poco como General Como el espíritu El espíritu De estas operaciones Tiene que ver Con una sigla Que se llama SIMD Entonces Tiene que ver Con que Una instrucción Actúa sobre Múltiples datos Por el hecho Este que Tienen los threads Y una cosa Importante Acá A identificar Es que Los threads Tienen No No están Identificados Por un puro Número Necesariamente Los threads En el caso De la GPU Por temas Común Solamente Porque es Más conveniente Esa es la razón Podemos Organizarlos Y Identificarlos Mediante Coordenadas Espaciales Entonces Supongan Que Cuando Programamos Threads OpenMP En CPU Supongan Que eso fue Como una Configuración En una dimensión De threads Entonces Cada thread Tenía un puro valor Cero El thread Cero El 1 El 2 El 3 Etcétera El thread N Acá Tenemos la posibilidad De Disponer Los threads En En el espacio Unidimensional Bidimensional Y también O también Tridimensional Porque ¿Qué tal los tres? Acá en el ejemplo De la figura Estamos viendo Una organización Tridimensional Entonces Eso quiere decir Que el thread No se identifica Con un puro número Como 0, 1, 2, 3 De forma inmediata Sino que se identifica Con una coordenada X y Z Única Una coordenada Z única Después se puede Si quieren Aplanar esa coordenada A un puro identificador Ustedes Se imaginan Cómo se puede hacer eso Pero eso ya Es Un paso posterior ¿Ok? Entonces Una pregunta abierta A ver ¿Para qué creen ¿Para qué creen Que se habrá Hecho Esta posible Como esta posibilidad? ¿Por qué se habrá Otorgado De poder Organizar Nuestros threads De cómputo En estructuras Geométricas Como cajas Que pueden ser Tridimensionales Bidimensionales O unidimensionales ¿Cuál creen Que podría ser La utilidad De organizar Nuestros Unidades de trabajo De esta manera? ¿Una idea? ¿Una idea? Bueno Eso tiene que ver Con lo siguiente Tiene que ver Con que Los problemas Que trabajamos A veces son Unidimensionales A veces son Bidimensionales Y a veces son Tridimensionales Entonces Si nosotros Logramos Identificar Ese aspecto Del problema Podemos mapearle Los recursos De una manera Más compatible En la paralelización Entonces Si tenemos Un problema Tridimensional Quizás vamos A querer mapear Una grilla Tridimensional También Tenemos una matriz Operaciones de matrices Quizás de repente Vamos a querer Mapear Grillas Bidimensionales A ese problema Y si quizás Estamos haciendo Problemas de vectores Entonces vamos A querer Probablemente Mapear Listas De threads Y nada más Que eso ¿Ok? Bueno Acá estamos hablando De los threads ¿Ya? Pero ¿Qué van a hacer Esos threads? Esos threads Son como Trabajadores Piénsen Como si fueran Trabajadores Entonces Esos trabajadores Hay que darles Instrucciones Para que trabajen Entonces Donde uno Escribe El programa En el fondo Tienen que recibir Un programa Esos threads Una función GPU Entonces Esa GPU O sea Esas Instrucciones Se envían A través De un kernel Lo que se llama Un kernel Pero no lo confundan Con el kernel De una convolución Aunque De cierta manera Se puede Como abstraer Uno Y entender Que Se asimila Pero Piénsenlo Como un trozo De instrucción Un bloque De instrucción ¿Ok? O una función Simplemente Entonces Este kernel Es una función Que actúa De forma parametrizada Con los Identificadores De los threads ¿Ok? Entonces esta función Lo que hace Es que Permite Cada thread Que actúe Donde le corresponde Actuar Básicamente eso ¿Ya? Entonces Supongan Que tienen Supongan Que tienen Un vector Así Un problema Unidimensional Quisieran Sumarle Más uno A cada componente Un vector Supongo Entonces Tienen un vector De x1 X2 Sus componentes Hasta xn Y tuvieran Un kernel Que es una función Que actúa Sobre x Entonces esta función Actúa En paralelo Para cada Parte del problema Esa es la gracia Que tiene Actúa sobre x1 Sobre x2 Hasta xn Y Y la manera De llegar a cada uno Es a través del thread Que también al thread Va a haber un thread Un thread 1 Un thread 2 Y un thread N Así que va como Como uno a uno De cierta manera Hay muchos problemas Y el esquema De programación Que vamos a ocupar En GPU Es Basado en la siguiente Lógica Que vamos a tener Un código Que va a ser El código maestro Que es nuestro código En C CS++ Y de De ciertos momentos En ciertos momentos Vamos a llamar Una función en GPU Va a ejecutar en GPU Y vamos a volver A nuestro código En CS++ Ese código en GPU También es lenguaje En CS++ Así que Está todo compatible O está todo Es todo amigable En ese sentido La dificultad Del kernel La dificultad Sintáctica Del kernel Es igual Que la dificultad Sintáctica De programar En CS++ La dificultad O sea Si puede Si existe Una dificultad Adicional No tiene que ver Con la sintaxis Del lenguaje Sino que tiene que ver Más que todo Con El modelo De programación Que es la parte Más mental De cómo Nosotros Paralelizamos Un problema Que es uno De los desafíos Hoy en día Ya Entonces Todavía tenemos Unos minutos Vamos a ver Vamos a ver Saxpy En GPU ¿Se acuerdan de Saxpy Que es este problema De sumar X con Y Donde X Multiplicado Por un escalar Y sumarlo En paralelo Entonces Componente Por componente ¿Ok? Bueno Primero que todo Recordar que en CPU Lo que hacíamos Era Hacer unos bloques Grandes de trabajo ¿Cierto? Como ya Al Thread 1 Le toca todo este trabajo Al Thread 2 Le toca todo este trabajo Y porque quizás Tendré unos 8 16 threads Entonces hay Unas grandes cantidades De trabajo Para cada thread Que igual Entregan buena aceleración Se hace lo mejor posible Con los pocos núcleos Que uno tiene En CPU Pero en GPU Y ojo esto Ojo esto Súper importante En CPU Nosotros usualmente Presten mucha atención Usualmente Nosotros en CPU Nos solemos Pasarnos De la De la De El número de threads Nos suele pasar La cantidad de núcle ¿Ya? Porque inmediatamente Se puede empezar a sentir Una degradación Del rendimiento Sin embargo En GPU Nosotros vamos a estar Invitados A Lanzar Tantos threads Como datos Hayan En el fondo El modelo De programación En GPU Nos invita A poner tantos threads Como Como si fuese Infinito Sin Que nos importe En gran parte Si es que nuestra Tarjeta es gama alta Gama baja Si tiene muchos núcleos Pocos núcleos Da lo mismo ¿Por qué? Porque la GPU Tiene un Un scheduler Interno En el que Si nosotros Hemos creado 10.000 threads Nuestra GPU Tiene 1.000 threads Lo lanzará De 1.000 en 1.000 Nomás Automáticamente Lo lanza De 1.000 en 1.000 Y lo hace Bastante Bastante Eficiente Que no tenemos Que ni siquiera Preocuparnos Así que Por lo tanto Y La buena La ventaja De hacer eso Es que no tenemos Que andar Cambiando la cantidad De threads En función De la GPU En la que Estemos parados Simplemente Nuestra cantidad De threads Está en función Del problema A ser usado Que es algo Mucho más Conveniente Para el programador Siempre es bueno Estar desacoplado Del hardware En cuanto a Este tipo De materia Entonces la GPU Tiene un scheduler Que en el caso Que uno se pase De los threads Simplemente Lo va a mandar En lote Hasta que Todos los lotes Estén hechos No hay ningún problema Bueno Acá hay un kernel Esto que están Viendo acá Es una función Que se escribe En el código Fuente De un mismo Programa Está todo ahí Pero quise destacar Esta pura parte Donde Es una función Que tiene un prefijo Globe Si se fijan acá Eso Eso viene de CUDA Entonces esto Es programando CUDA Eso se me olvidó Decirle Vamos a ver Ejemplos Usando CUDA Pero Eso no es ningún problema Lo que CUDA Nos presenta acá Tenemos que extraer El modelo de programación Es lo más importante Y no tan importante La sintaxis Min Ya porque Si nosotros Vamos a otra Plataforma de programación Como OpenCL Ojo No OpenGL Es decir OpenCL O Vulkan Vamos a ver Que cambia La sintaxis Un poco Sin embargo No cambia El modelo De programación Que es esta manera De pensar En threads Bloques Grillas Y un kernel Asociado Esa manera De pensar Se va a mantener Entonces eso Es positivo Por eso Que estamos Haciendo más Énfasis En el modelo De programación Entonces Fíjense Que En este caso La El código Mi kernel Es Son Son el listado De instrucciones Que debería leer Cada thread En paralelo Con los otros threads Entonces aquí Es un trabajo Local Localizado Para cada thread Fíjense Que la La parte A Es calcular El identificador Del thread Primera instrucción Un entero Y ese lo vamos a calcular Como La coordenada Fíjense que existen Unas variables Que ya están definidas Que no vienen De ningún lado Existen Por estar en Ambiente Cuba Dentro de un kernel Entonces Uno puede Consultar En qué bloque Estoy parado Entonces Block Y de X Y punto X Porque estamos En algo lineal Solamente tiene X No tiene Y Tampoco Z Y Bueno Lo que estamos Haciendo acá Quizás quiero explicarles Más macroscópicamente Esta línea Esta línea Está obteniendo El identificador Del thread Global A nivel global O sea El ID Único Que tiene ese thread Con respecto a Todos los otros threads Que existen En la ejecución De esa solución Y para eso Es importante Mostrarles Que Los threads Tienen un ID Que es Inmediatamente Consultable Que es este de acá Thread ID X Punto La dimensión que sea X, Y o Z S Es inmediata Se puede consultar Inmediatamente No hay ningún problema El tema Es que ese ID Es Relativo Al bloque Que pertenece Al bloque Que pertenece Entonces aquí tenemos Un bloque Que se fijan Que es de 8 De 8 threads Los Thread ID De cualquier thread Aunque hayamos Hecho miles De threads Van a correr De 0 a 7 Porque es como Parte de 0 De 0 a 7 Van a correr Entonces ¿Cómo los vamos A diferenciar Con respecto A los otros threads Que hicieran Una manera Como global De diferenciar Entonces para eso Se ocupa La información Del bloque En que bloque Estamos Y dado que Cada bloque Tiene cierto tamaño Entonces le sumamos Todos esos índices Al índice Del thread Y tenemos Un índice global Eso es lo que se hace En esa instrucción Por eso que se multiplica Block IDX Por Block DINX Más Thread IDX Y ahí se saca La ID global ¿Se entendió? Es como De hecho esto pasa Como harto en programación Estamos en edad Es como si nosotros Tuviéramos Imagínense Es como si nosotros Tuviéramos Un root A nivel regional Solo un root A nivel regional Y en las otras regiones Hay otros roots A nivel regional Entonces Hay una persona Que parte con root 0 Acá en Valdivia Y en Santiago Hay otra persona Que parte con root 0 Y en Arica Otra persona más Entonces ¿Cómo los diferenciamos? Considerando la región Y anexándole El número de la región Al inicio ¿Cierto? Como un prefijo Esto es la misma idea Pero en vez de ir Anexando con un string Estamos sumando Ya Y después el paso B Significa Procesar el trabajo Es efectivamente Ser su parte De la operación Entonces Si se fijan Solamente se calcula Una componente Del vector Solo una A pesar de que quizás Hemos querido Que el trara Gamá Está bien Podríamos haberlo hecho Nada nos impide Esto es como un sandbox De programación En GPU Pero Como primera Buena práctica O como práctica Inicial De acercamiento Vamos a pensar En los cómputos De grano Ultra fino Que son estos Que el thread Como que cae En una parte del problema Hace eso Y listo Y se desentiende De todas las otras partes Porque hay otros threads Que van a aparecer En otros lados Entonces él calcula A por X Más Y Pero lo calcula En la coordenada Única de él Y nada más Y termina Entonces si ustedes Se fijan El kernel La cantidad de trabajo Que hace el kernel En un thread Es ínfima Es muy pequeña Es Una coordenada Y un producto Y una suma Y almacena Y un store De memoria Acá Nada más Pero todos los threads Van a hacer esto Entonces si hay Un millón de componentes Va a ocurrir Un millón esto Y a veces esto Entonces ahí se forma Lo interesante Y todos van a correr Al mismo tiempo Ahora ustedes se preguntarán Y esta función Una la escribe Y ahora ¿Quién la llama? Porque no se va a llamar Por arte de magia ¿Cierto? Bueno Hay que hacer un programa C Obviamente Que tiene un main Obviamente Que nosotros tomamos Los argumentos Hacemos todo lo que Haríamos como si fuera OpenMP Inicializamos los vectores Incluso a mano Todo esto es Común ¿Ya? Todavía no Todavía eso no tiene Nada que ver con GPU Es como lo que haríamos Para partir en cualquier problema ¿No? Pero de pronto Nos pillamos con estas zonas Que están en amarillo Que tienen que ver Con programación en GPU Pero esto es como Desde el lado de la CPU Desde el lado del main ¿Cómo lo ve el main? Estos son los cambios Que hay que hacer el main ¿Cómo lo ve la GPU? Eso es lo único Que necesita la GPU Entonces Desde el main Nosotros tenemos que Así como existe El malloc En la memoria RAM Nosotros ahora Tenemos que hacer un malloc También en la memoria GPU ¿Veis? Está Memoria GPU Cuda malloc Y ahí Nuestros tres punteros Que tienen que ver Con X Versión device Y Versión device S Versión device Esos nombres Se los dimos nosotros Nomás Ahí Fíjense Son tres punteros Creados por programador No hay nada así como 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 que venga Como un mandato Ya simplemente Definimos tres punteros Y le estamos creando memoria Y luego ¿Para qué le estamos creando memoria? Porque le vamos a copiar Vamos a copiar Los arreglos iniciales Que son el input del problema Los tenemos que copiar a la tarjeta O sea Es como súper obvio ¿Verdad? Hay que copiarlo Porque si queremos solucionar el problema De la tarjeta Hay que copiar los datos Para allá Entonces Ya que la tarjeta Va a solucionar el problema Y no la CPU Entonces copiamos los datos Para allá Por eso que de X a DX Y de Y a DI Y esa cantidad de Bueno Toda la cantidad de bytes Necesarias Para el problema de tamaño N Y fíjense Acá hay una palabra clave Que se ocupa Para definir la dirección De dónde A dónde estamos copiando O sea Cuda main copy Host to device Host Es como el lado del main La CPU Y device Es la memoria de la GPU Entonces Recuerden que la GPU Tiene memoria Tiene una video RAM Cuando ustedes compran una tarjeta Ven RTX No sé cuánto Cierto 3.000 y algo Modelo 3.000 y algo 8 GB de RAM De video RAM 10 GB de video RAM Hay unas con más Otras con menos Bueno Ustedes están usando Esa memoria En ese momento O sea Si de repente Habían Habían deseado Alguna vez en su vida Copiar datos A la memoria de la GPU Aquí lo van a hacer Por primera vez Así de simple Se puede hacer Y van a gastar La memoria de la GPU O sea De hecho Si ustedes copian Más de lo que da la GPU Les va a salir un error Si quieren copiar Por ejemplo 30 GB De datos Creados en RAM Si es que su RAM Aguanta eso Van a poder Y Entonces Bueno Dependiendo de donde se les caiga Si su computador Tiene toda esa RAM O sea La CPU va a andar Perfecto Pero cuando pase la GPU Se va a caer Y luego Las otras cosas Que no están subrayadas Por ahora Todavía no las vamos A hacer énfasis Y luego Fíjense que se llama El kernel Se llama Y llamar un kernel Se llama La función Mi kernel Que es esta que estaba Escrito acá Se llama aquí Y se pasan los argumentos ¿Qué argumentos? Lo que hemos nosotros Escrito acá Como programador La constante El vector X El vector Y El vector S Como resultante Y el tamaño del problema Lo mismo Fíjense A de X De Y De S Y N Y Y finalmente Esto es importante El resultado Va a quedar en la GPU Por lo tanto La CPU No tiene forma de verlo Está físicamente En otro lado No está en la RAM El resultado Entonces para copiarlo La RAM O sea Hay que copiarlo La RAM En el fondo Para poder ver el resultado Como lo que entendemos Como ver Por ejemplo Imprimirlo Guardarlo en un archivo Tenemos que tenerlo En RAM Entonces Tenemos que volver a copiarlo De la video RAM A la RAM Y eso es lo que se hace acá En la última línea matriz Se copia Y se fijan El orden de los argumentos Cambió Ahora el D El versión D Pasa aquí Y este pasa acá Porque la copia Un QDAMENCOPY Ocurre Desde el segundo argumento Al primero Así va la flecha Y acá por supuesto Que tenemos que darle el hint A QDA Para que Porque no era divino Que Este es el puntero de GPU Y este es el puntero de CPU En este caso Entonces QDA MENCOPY DEVICE TO HOST Mientras que arriba Era HOST TO DEVICE Nosotros tenemos que darle esa pista Al compilador Sino como que no puede No puede descubrirlo Preguntas acá ¿Alguno? Un segundo Un segundo Ya Y para terminar chicos Para terminar acá Les quiero mostrar Esa parte de ahí Que no subrayé Pero presten atención Que tiene que ver Con bloque Y grilla ¿Se acuerdan Cuando habíamos visto acá? Habíamos visto Bloque y grilla Bueno El tamaño del bloque Cuántos threads Tiene un bloque Y cuántos bloques Hay en una grilla Nosotros lo definimos Nosotros como programadores Lo definimos ahí Y entonces Cuando el programa ejecute Va a crear el bloque Va a crear como Un constructo bloque De cierto tamaño Entonces vamos a decir Ya Nuestros bloques Van a tener Esta cantidad de threads En X En Y Y en Z Entonces en este caso Es simplemente Una variable LS Que está escogida Creo como argumento Por ejemplo Vamos a decir Ya Estos bloques Van a ser de 512 threads Cada bloque 512 por 1 y por 1 Y nuestra grilla Va a hacer Todos los bloques Necesarios De 512 Dado que el problema Es de tamaño N ¿Se entiende? ¿Se entiende esa última parte? Que a veces confunde De hecho Es una de las cosas Que más confunde al inicio En la programación en GPU Entonces La manera de escoger La cantidad de threads Si bien No es tan fácil Como en OpenMP Que era uno decía Quiero 20 threads Listo Se acabó el problema Acá es como que Tenemos que escogerlo En dos niveles De qué tamaño Es mi bloque Y de qué tamaño Es mi grid Y después Esos dos argumentos Grid y block Que ojo Ustedes Esto Son nombres de variables Nomás Como para ser Literal Pero pueden haber puesto Lo que querían Después se los paso Acá como argumentos La grilla Como primer argumento Fíjense que estos son Como meta argumentos Por eso es que van Estas llaves Especiales Fíjense Llaman la función Mi kernel Pasan Argumento Grilla Es como una Metaconfiguración Una grilla Un bloque Y después Esos están diciendo Que el kernel Se va a ejecutar Con todos esos threads Organizados de esa manera En estos argumentos ¿Ok? Y eso Lo aprenden una vez Y es igual siempre Eso es lo que Por eso es importante Entenderlo en el mismo Ya Bueno Todo lo que es A partir de aquí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Mañana Mañana Miren Les propongo lo siguiente Los que tienen una máquina Con GPU Nvidia Instalen CUDA Y Y traten de De dejarlo Funcionando Y los que no tienen Mañana se van a poder Conectar al servidor Ya Bueno Y los que tienen Tarjeta en vida También se pueden Conectar al servidor Si es que por algún motivo No les resulta ¿Ya? Así que el servidor Está disponible para todos Mañana Y vamos a hacer Algunos Vamos a partir de acá Vamos a hacer el SACSP Lo vamos a programar Vamos a probarlo Y vamos a mostrar Cómo el rendimiento Aumenta Pero Por orden de magnitud Que esa es la gracia Que ese es nuestro Motivador ¿Cierto? Tenemos la promesa Tenemos aquí una promesa De que el rendimiento Va a ser impresionante Y está bien Ese tiene que ser Nuestra motivación ¿Ya? No nos vamos a meter En este En las patas Los caballos de gusto ¿No es cierto? Tiene que haber Una recompensa Entonces recuerden Nuestra recompensa Es que Debería haber Un tremendo rendimiento Mañana lo vamos a descubrir Ya chicos Vamos a quedar hasta acá Y ya Se cumplió la hora Un tremendo rendimiento Gracias.